Su llegada a Movimiento Ciudadano y sobre todo su designación como precandidato provocó ahí algunos movimientos. ¿Qué piensa de la gente que dejó el partido para irse a otro? Pues les deseo que les vaya muy bien, les deseo que les vaya muy bien. Yo no soy militante de Movimiento Ciudadano, a mí me invitaron, yo no fui a tocar la puerta de Movimiento Ciudadano, a mí me invitaron a encabezar el proyecto de ellos, la dirigencia nacional, cosa que nunca hicieron, nunca. Por lo que me dicen a mí, yo no estuve presente, pero nunca hicieron el compromiso ese con la señora que se fue. Y si se fue, a mí no me traiciona, a mí no, conmigo no quedó mal, queda mal con quienes ella había invitado para que se sumara al proyecto de Movimiento Ciudadano, con quienes la invitaron cuando se salió otro partido para venirse a Movimiento Ciudadano y que le abrieron las puertas, a ellos los traicionó, a mí no. A mí, pues que le vaya muy bien, les deseo mucho éxito. Y si ahora es capaz de cambiar sus principios y su ideología de la noche a la mañana, pues que le vaya muy bien. Y los otros que se han ido, pues les deseo bien, yo voy a trabajar y estoy abriendo las puertas, invitando para que se sumen a este proyecto mucho más ciudadanos. Movimiento Ciudadano tiene una gran ventaja, que no tienen los otros movimientos políticos, agrupaciones políticas. Mínimo, el 50% de las posiciones electorales son para no militantes, mínimo, y hasta el 100%, porque realmente es un movimiento ciudadano abierto, donde se enriquece de las propuestas de gente como tú y como yo, donde dicen, a ver, ¿qué tienes que hacer para mejorar el entorno? Bienvenida a tu propuesta, yo te escucho, yo te doy la oportunidad de que la lleves a otro nivel desde un cabildo o desde un congreso o desde una administración municipal. Esa es una gran oportunidad. Y así se va enriqueciendo el quehacer y así le regresamos a la ciudadanía, a quienes se les ha arrebatado el poder de parte de los partidos políticos y políticos tradicionales, donde únicamente se están reciclando en un partido o en otro, pues ahora sí que la ciudadanía que tiene tanto que decir, que sea escuchada y que sean puestos en acción esas propuestas. Esa es una gran diferencia y es una gran riqueza que existe en este movimiento que ha sido la única fuerza que ha crecido después de Morena, sin lugar a dudas. En Sonora y en México.